Desde este sábado 7 de diciembre, entre las 16 horas, desde Santiago a Valparaíso, y desde las 17 horas entre Valparaíso y Santiago, y hasta las 24 horas del día domingo 8 de diciembre, estará cerrada la Ruta 68 al tráfico vehicular en ambos sentidos, para reforzar la seguridad de dicha vía producto de la peregrinación y celebración religiosa de la Virgen de los Vázquez este fin de semana. Así lo confirmó este martes el Intendente Jorge Martínez, quien señaló que el resguardo policial, tanto en la ruta, el santuario y las comunas de Casablanca y Curacaví, estará a cargo de personal policial proveniente de la región metropolitana. Toda la actividad de la ruta entre Valparaíso y Santiago, por la Ruta 68, que exige mucha presencia policial, va a estar cubierta por carabineros de Santiago. Y toda la protección a las comunas, en nuestro caso de Casablanca, en el caso del área metropolitana de Curacaví, también van a estar cubiertos por fuerzas de carabineros de Santiago. Y eso nos permite disponer para todo el resto de la región la cantidad normal de carabineros para prevenir cualquier evento que pueda ocurrir y darle tranquilidad a la población. Con respecto a la presencia de comercio ambulante en torno a la peregrinación a los Vázquez, el Intendente explicó que es una determinación que depende del municipio de Casablanca. La decisión de vendedores ambulantes de autorización para el comercio ambulante depende de la municipalidad de Casablanca. Así que es el alcalde y su consejo, la municipalidad, quienes deberán tomar esa decisión. La decisión del gobierno, en conjunto con carabineros, en base al informe técnico de carabineros, en mantener las mismas condiciones del año pasado, por incluso razones de seguridad de los propios peregrinos que se van a desplazar y se desplazan normalmente por las mismas vías. En relación a este tema, desde el municipio de Casablanca se informó que no se otorgarán permisos para la instalación de comercio ambulante, quedando solo habilitados quienes tienen sus locales comerciales en las inmediaciones del Santuario de los Vázquez.